La banda invita justamente a toda la comunidad a participar de este concierto, dándole la bienvenida, como decís, a la primavera. Va a ser a las 21 horas en la Sala Nini Mayor de la Casa de la Cultura y también invitando, previamente un par de horas antes, a las 19 horas, va a haber una muestra fotográfica con lo que es el muralismo, que se realizó sobre toda la ciudad. Entonces va a haber una muestra fotográfica al respecto y también va a haber una muestra de lo que es la cerveza Drake de la ciudad de Ushuaia. ¿Este concierto tiene algún costo para el vecino o vecina de la ciudad? ¿Cómo debe hacer para solicitar su entrada? Es entrada libre y gratuita, puede venir a partir de las 8 y media o por supuesto a 19 a ver, comenté recién, lo que es la muestra fotográfica y quedarse por ahí hasta que comienza el recital, pero bueno, libre y gratuito. ¿Este concierto cuánto tiempo durará? ¿Qué tipo de música es la que toca la banda municipal en estas ocasiones? Bueno, se estima una duración más o menos de hora y cuarto y mayormente va a haber rock nacional. ¿Qué tipo de artistas son los que van a ser entonados en esta ocasión? ¿Cuál es el gusto favorito de la banda? Bueno, la banda va a estar íntegra, digamos, o sea, no va a haber como una invitación externa de músicos. Son 23 músicos los que van a participar, justamente los que integran a la banda municipal. Y como dije recién, bueno, como tematizando un poco lo que es este recital, va a ser un porcentaje alto de rock nacional. ¿De lo que es este concierto, después de este material, ¿queda a subir en algún lugar para vecinos y vecinos que vayan a disfrutar el espectáculo y quieran repetirlo, por ejemplo? Bueno, siempre es la idea tratar de tener materiales para las redes. En este caso, me parece que no hay realmente alguien que vaya a filmar, digamos, exclusivamente. Pero bueno, siempre hay alguien que por ahí filma con el celular, que es tan habitual hoy por hoy. Así que es probable que por ahí en alguna de las redes tradicionales se pueda llegar a ver algún fragmento. La banda, por ejemplo, tiene un Instagram que es Banda Municipal de Sueño. Así que por ahí lo pueden llegar a encontrar. ¿Cómo viene siendo la participación de la banda en las distintas acciones que ha realizado el municipio a lo largo del año? Bueno, y principalmente lo que es ahora fin de año, bastante movida. De hecho, justamente ahora, el viernes 20, vamos a estar participando, haciendo honor y festejando, por supuesto, lo que es el día del jubilado, del adulto mayor. Así que vamos a estar ahí participando y tocando ahí para el adulto mayor. Bueno, eso, bueno, después por supuesto, ya nos estábamos preparando para lo que es el desfile, algo tan importante y tan relevante como los 140 años de la ciudad.